Están avisando que ya está Manu con el viernes de tragones, pero que tengo un problemita en la señal del internet. No hay problema, déjalo. Está en la boquería del centro. Manu Reyes, estás al aire. Hola, ¿qué tal, jefe? Muy buenas tardes. Buenas tardes al público televidente. No, no era una imagen angelical, era yo. Y estamos en viernes, viernes de tragones, continuamos en cuaresma y le tenemos el día de hoy una excelente recomendación. Estamos con nuestros amigos de la boquería en el corazón de la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Me da mucho gusto saludar rápidamente a nuestro querido amigo Axel, que es el gerente general de la boquería. Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Saludo a Jorge. Estamos aquí en la boquería, en la boquería del centro. Oye, de verdad, yo estoy sorprendido de la cantidad de productos que tenemos, pero sobre todo, una manera muy especial de prepararlos. Platícame un poquito de lo que es esta pequeña muestra que has hecho de tu carta. Queremos resaltar los sabores del Pacífico. Somos un restaurante de mariscos. Como podrán ver, son pescados, camarones, risotos. Es mucha diversidad. Primero tenemos ahí el aguachile boquería, que es a base de salsa de carbón, carbón con limón y un toque de chile serrano. Después tenemos el robalo, robalo al ajillo y el taco arrebatado, que es el emblema de la casa. El taco arrebatado es relleno de camarón y poro, con una salsa especial, que es a base de chipotle y mantequilla. Oye, pues qué delicia. Y bueno, es importante algo. Ustedes vienen a un lugar con un concepto totalmente familiar. Quiero que vean allá. Por allá está Diego. Diego, a ver, mi hermano, vamos a ver lo que sabes hacer y que te sale bastante bien. Y pues por ahí me mandas una bebidita, ¿no?, en lo que estamos aquí en el enlace. Quiero que vean nada más el espectáculo que van a poder disfrutar. Además tenemos variedad en tostadas, pulpo a la crema, atún con cebolla caramelizada. También hay carne, hay burritos de arrachera, burritos para dar más opciones para las personas. Estamos todos los días, desayunos desde las 9 de la mañana y cerramos a las 10 de la noche. Ya me regañaron que porque, ay, que siempre yo soy el que come, que no sé qué, que no sé cuál. A ver, Hernán Cortés, vente de este lado, por favor. Échale rápidamente aquí la probadita para que, pero bien, así con ganas, como que tienes ganas de probar el taquito, el taco arrebatado. Taco arrebatado, la especialidad de la casa. Pues ahí tiene nada más, para que vean nada más, es el estilacho. Ahí está. A ver, opinión. Bueno, vamos a dejar que se lo pase, que lo disfrute, porque si no... Oiga, pues es lo que está pasando aquí. Muchísimas gracias, Hernán. Vamos a seguirlo probando y a ver qué tal. Siempre todos los días del año y la gente que nos vea en este día tiene un 10% de descuento si dicen que nos vieron con Jorge Garralda. Ok, 10% de descuento para todos los que nos estén viendo. Jefe, regresamos al estudio. Nosotros seguimos aquí en viernes, viernes de tragones. Sé que no me escuchas, pero no creas que porque le diste a Hernán Cortés a comer, no tienes que traer un tributo. Y si así se llama, Hernán Cortés, sí, así se llama, imagínese. Son de las de, ya le fregamos, pasar lista en la escuela.